Orgullo de este viejo barrio, Adipe, cine y estación, el club de mis amores floreció, el alma, el alma, toda es emoción. Sayago se vistió de fiesta, el barrio empieza a palpitar, explota la tribuna al asomar, no es pifes que ya es inmortal. ¡Vamos, vamos, vamos rojo! Sayago, sangre y corazón, desde el túnel de los tiempos, con linaje de campeón, entiendo que empujamos todos, y nunca dejes de sentir, si te pones la roja, vos sabés, siempre hay que ganar o morir. ¡Vamos, vamos, vamos rojo! Sayago, sangre y corazón, desde el túnel de los tiempos, con linaje de campeón, ¡Vamos, vamos, vamos rojo! Sayago, sangre y corazón, desde el túnel de los tiempos, con linaje de campeón, con linaje de campeón.